Hemos vivido y estamos consolidando. Y de ahí sacas tu pistola. Hemos vivido y estamos consolidando. Y haces pum, pum, pum. Hemos vivido y estamos consolidando. Pero bajando así, pum, 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 así ves. Pum, 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 haces. En el último vídeo de ayer te hablé acerca de cómo Nicolás Maduro ha ordenado un despliegue total de sus fuerzas armadas por el territorio venezolano con el fin de fallar, silenciar como se pueda con todos los medios que tengan a su alcance sus militares la ola reaccionaria que él llama reaccionaria fascista de los ultraderechistas. Y también en ese vídeo, sobre todo en la miniatura, porque no lo abordé esperando que viniera precisamente un vídeo específico aparte, hablé de lo desesperado que está Nicolás Maduro para mantener el control de sus fuerzas armadas. Tan es así que él decidió participar en ese 87 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana principalmente para mostrar una imagen de solidez y de control de todos sus mandos, de toda la cadena de mando de los distintos bloques y de las distintas organizaciones militares de Venezuela. Una imagen que para él es muy importante con el fin de disuadir a aquellos que se lo están pensando, el de desertar, disuadirles de plantearse esa posibilidad. Tan es así que él terminó esa intervención diciendo y dijo Dudar es traición. Dudar es traición. Es decir, cuidado, porque si te lo estás pensando, entonces ya por el mero hecho de pensártelo, estás traicionando a mí, al pueblo, a Venezuela, a la patria. Entonces, claro, esa consigna es una consigna muy importante por parte de Nicolás Maduro, porque sabe, y además esa consigna le delata, que no tiene el control total de las Fuerzas Armadas y principalmente no lo tiene, si bien lo tiene de la primera línea de la cadena de mando, no la tiene de la segunda línea de aquellos que están desplegados en el territorio y que claramente, debido al gran resultado electoral, a la gran debacle electoral, muchos de ellos seguramente han votado en contra de Maduro y tienen familiares que han votado en contra de Nicolás Maduro. Por tanto, Maduro sabe y es consciente de que hay un punto a partir del cual su cadena de mando se rompe, se parte y que el ejército y las Fuerzas Armadas podrían volverse en contra de él. De ahí esa necesidad de lanzar una imagen de solidez, de consistencia, con esa fotografía de todos los altos cargos, altos mandos de las Fuerzas Armadas, cuadrados a su alrededor. Bien, pero vamos a ver ahora en este vídeo todas las señales de esa falta de control que tiene Nicolás Maduro y del hecho que en el fondo está desesperado y que no tiene el control de la Fuerza Armada, cosa que se han dado cuenta sus adversarios, Corina Machado y Eduardo González lo han detectado, han identificado ese punto débil de Nicolás Maduro y han lanzado un comunicado, del que te hablaré en otro vídeo, vamos por secuencia para entender muy bien todo lo que está pasando, un comunicado en el otro vídeo donde instan a las Fuerzas Armadas a volverse en contra de Maduro, a aliarse con ellos. Por tanto, fíjate qué situación tan crítica ahora mismo en las Fuerzas Armadas de Nicolás Maduro, que es donde se está gestando ahora mismo, en estos momentos, la batalla en Venezuela. Porque quien tiene el mando y la fuerza principal, que es la fuerza que tiene el derecho exclusivo a utilizar la violencia, va a ganar esta batalla. Es tan importante, por eso el control de las Fuerzas Armadas, tanto por parte de Maduro como por parte de Corina Machado. Pero si quieres ver todo esto, vamos a analizar lenguaje no verbal y la parte paralingüística de la primera parte del discurso de Nicolás Maduro, algo novedoso, te demostraré que él está desesperado y no tiene el control real de las Fuerzas Armadas. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es, vamos a lanzar el vídeo. Aquí tienes básicamente todos los mandos que se cuadran ante él de pie, pero vamos a ver ahora toda la parte, sobre todo paraverbal, paralingüística, de Nicolás Maduro, que es donde podemos extraer estas conclusiones de que Nicolás Maduro no tiene el control real de las Fuerzas Armadas, y que ese dudar es traición, es un delatarse, es mostrar al descubierto su punto flaco, su punto débil, y es el hecho de que no tiene el control de que sabe que hay parte de las Fuerzas Armadas que están dudando y que se están planteando la deserción, al menos de la cadena de mando, que él controla, porque, bueno, esa cadena de mando, los que están más cerca de él, claramente son los primeros interesados, son los que perciben y reciben las mejores ventajas de estar al lado de Nicolás Maduro, y sobre todo aquellos que se les delata más fácilmente si no lo estuvieran, por tanto están también atrapados, ¿no?, de alguna manera, no solo disfrutan de las ventajas de estar al lado de Nicolás Maduro, pero también en la eventualidad de dudar, no van a tener muchas posibilidades de mostrar esa duda, porque, ¿cómo lo va a comunicar con una persona que está a tu lado y podría no tener esa duda?, te va a delatar y, por estar tan cercano al dictador, podrías sufrir graves consecuencias, ¿no? Vamos a ver la parte del vídeo. Estamos acá en este puesto de comando, donde hemos... Fíjate, como todos se ajustan la gorra, ahora la tienen todo para dar una imagen de uniformidad, ¿eh? Esa es una consigna que seguramente se le ha dado por parte de Nicolás Maduro. Hemos trabajado tantas veces y hemos logrado articular tantas respuestas para garantizarle a nuestro pueblo siempre la paz. Le envío un saludo muy especial a la Guardia Nacional Bolivariana en todo el país, todos sus comandos, todas sus unidades, a toda la gran familia militar de Venezuela. Componente constitucional de la Fuerza Armada Nacional, ahora bolivariana. Bolivariana por ahora y para siempre. Ya podríamos ver desde la cara, incluso, quién le sigue, quién está dudando y quién, vamos, le rechaza. Sobre todo quién le sigue, quién está dudando. ¿Por qué? Porque hay caras, hay dos tipos de caras que podemos ver en estos altos mandos. Unas que son tensas, como este, ¿no? Y otras que son atentas, ¿no? No es lo mismo estar atento que estar en alerta, ¿vale? Es diferente. Estar atento significa un compromiso, una cara atenta es una cara de interés en lo que se está escuchando. Un interés que no esconde preocupación, sino que es un interés comprometido porque está alineado con lo que está predispuesto positivamente a lo que le va a venir. Y hasta incluso toma apuntes, es una cara de, normalmente, complacencia, es una cara de personas que normalmente hacen así, asentan con la cabeza, ¿no? Y luego hay otras caras, como esta que estás viendo aquí. Caras de tensión, que miran hacia otro lado, que miran abajo, que no le miran directamente a él. Señal de que están pensando, están reflexionando sobre lo que están escuchando. Están en su diálogo interior. Por lo tanto, tienen que desconectar visualmente para poder seguir ese diálogo interior. Y ese diálogo interior, para ellos, es más importante para extraer conclusiones respecto a lo que se está escuchando. Los que están atentos y asientan, básicamente, reciben lo que se le dice, no lo cuestionan y lo aceptan. Pero aquellos que miran hacia abajo, tienen una desconexión visual, no le miran directamente, fruncen el ceño, tienen cara, aprietan la mandíbula. Todas esas señales son señales de que están en su diálogo interior. Y si están en su diálogo interior, algo les perturba. Fíjate, interesantísima esta parte. Por las décadas y siglos por venir, porque es Bolívar quien marca el camino, quien nos marca la fuerza. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unida, cohesionada, fortalecida, con una doctrina propia, una doctrina venezolana. Fíjate este, como traga, mira un lado a otro, está comprobando, como, ¿cómo están las caras? ¿Qué piensan los demás? Una estructura organizativa propia, las regiones de defensa integral, que conciben la defensa nacional, la defensa de la integridad territorial, el establecimiento del orden, de la paz, la defensa de la constitución, se concibe por regiones. Por eso es una Fuerza Armada Nacional Bolivariana independiente, venezolanista. Fíjate, este está desconectado, este le está mirando asintiendo, este le está mirando de reojo, rompió, y está mirando a un lado a otro. Amarras con los manuales en inglés, rompió amarras con West Point. Por eso hemos vivido un proceso independentista, de descolonización, un proceso de liberación, señores generales, ministros, comandantes del CEO, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, comandante de los componentes, ejército, armada, aviación, milicia nacional bolivariana, comandantes de Redis, Sodis, Estado Mayor Superior, invitados especiales, capitán bolivariano revolucionario Diosdado Cabello Rondón, coronel Francisco Amelias, presentes, invitados especiales, almirante Ceballos. Hemos vivido y estamos consolidando. Fíjate, ¿no? Él ha nombrado a varios de sus comandantes, es una forma de demostrar a aquellos que están al otro lado de la pantalla, de que no está solo, primero, de que hay personas que le siguen, y que esos son los referentes, por tanto, está enseñando quiénes son los referentes para aquellos que quieren seguir con él, y además está mostrando, está haciendo, digamos, cada vez que nombra a cada uno con una palabra, le está comprometiendo, le está vinculando más a su causa. Cada nombre y apellido que es pronuncia es un punto de compromiso que él va, a su vez, pidiendo a esa persona, ¿vale? Es un punto de compromiso más al que él vincula a cada persona que está nombrando. Y fíjate aquí, que es donde tenemos el elemento más interesante de su gestualidad, y es la pistola. Y de ahí sacas tu, tú sacas tu pistola. Hemos vivido y estamos consolidando. Y haces, pum, pum, pum. Y saca tu pistola y hace, pum, pum, pum. Sabes ese vídeo, ¿no? Fíjate, fíjate cómo tiene la mano, Nicolás Maduro. ¿Y qué está diciendo cuando hace así? Estamos consolidando. ¿Qué significa esto de consolidar? Yo lo interpretaría como estamos compactando a las fuerzas armadas, estamos compactando a aquellos que están conmigo. No sé si incluso interpretarlo como una forma de preanuncio, de purga interna con respecto a aquellos que pueden no estar alineados con él y lo que les espera sea la pistola. Pero bajando así, pum, pum, pum. Así ve, pum, pum, pum. Haces. ¿Eh? Fíjate. Lo vamos a volver a poner un poquito. Hemos vivido y estamos consolidando. ¿Has visto? Estamos consolidando. Ese camino. Y mira, cuando ve la pistola, la cara otra vez de este mando está aterrorizado. Me recuerda un poquito cuando Putin en lo primero, en las primeras horas de la invasión de Ucrania creaba ese círculo, ¿no? De personas, de altos mandos, ¿no? Militares a su alrededor y había algunos, ¿no? Que hasta, pues, le costaba tragar, ¿no? Recuerdo este que tenía, pedía que preactivaran todas las alertas antinuclear y la cara y la cara de ese de ese alto mando tratando de tragar saliva, ¿no? Pues, algo parecido. Por eso la derecha fascista de los apellidos tiene como plan central con el imperialismo desarticular, desmovilizar, dividir y acabar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Solo se... Fíjate lo que dice aquí, ¿no? Hay una intención de querer dividir a la Fuerza Nacional Bolivariana. Es decir, él está... Es consciente de que hay una división interna. Por un lado, saca la pistola diciendo, estamos consolidando. Vamos a ejecutar todos los que van a traicionarnos. Eso es de sacar la pistola, ¿eh? Fíjate. Y luego dice, hay una división. Están tratando de dividirnos desde fuera, ¿eh? ¿No se atrevieron? A hablar de la eliminación de la Milicia Nacional Bolivariana. Si llegamos al poder, dijeron, el primer decreto es eliminar la Milicia Nacional Bolivariana, que es el pueblo en armas. Y fíjate cómo luego les lanza la amenaza contra la que ellos tienen que luchar. Dice, cuidado, que si yo caigo, vais a caer vosotros. Porque los que llegarían, lo primero que quieren hacer, el primer decreto, es eliminar la Guardia Nacional Bolivariana. Vais a ser eliminados. Se os va a acabar la fiesta. Fíjate cómo, por un lado, trata de desalentar a aquellas personas que se le están pensando. Dudar es traicionar. Mejor consolidar. Y si no consolidamos, eso es lo que les espera. Hay una división interna desde fuera que está llegando. Y además, cuidado, que si ellos ganan, lo primero que va a pagar la consecuencia son vosotros. Está no solo necesariamente vuestro futuro laboral en juego, posiblemente incluso vuestra vida. Una obligación constitucional. La defensa de la patria por parte de todo el pueblo. Y fíjate, cuidado, que vosotros tenéis que defender a la constitución. Vosotros estáis casi obligados por la constitución a defender el pueblo porque vosotros sois el pueblo y saca la constitución. Es decir, no os podéis achantar, no podéis echaros para atrás. Es como decir que si os echáis para atrás está yendo en contra de la constitución. Entonces, el pueblo irá en contra de vosotros. Y además, contenida en la ley constituyente orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aprobada por la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente del 2017. Fue lo que anunciaron en inglés, en un programa hecho por los fascistas y publicado en Nueva York que denunció el inminente pensador intelectual venezolano Luis Brito García. Lo denunció inmediatamente las cuentas de YouTube, Instagram y otras redes sociales que publicaron la entrevista la censuraron. El Goliath del Norte. Y luego recurre siempre a esa gran conspiración internacional de fuerzas impresionantemente grandes que están en contra de Venezuela. Esto me recuerda un poquito no sé si tú sigues o conoces a Emilio Duró que tiene una charla muy interesante acerca del poder autolimitante y el victimismo de muchos empresarios. Y le voy a hacer el símil a Nicolás Maduro. Mire, señor Maduro, este esto blanco se ve, sí, es el universo. Dentro del universo está pues el sistema solar. Dentro del sistema solar está la Tierra. Dentro de la Tierra está Venezuela. Y dentro de Venezuela, entre los millones de habitantes que hay, está usted. Usted está aquí. Ese puntito insignificante que tenemos. Esa mierdecita de punto insignificante, señor Maduro, es usted. Y usted cree, se cree que todo el universo conspira en su contra. El universo electrónico, el universo geopolítico, los gringos, YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp, Elon Musk, como lo llama usted, Mark Zuckerberg, todo el mundo está conspirando contra usted. ¿Usted realmente se cree que el universo conspira y está pensando constantemente en esa mierdecita de punto que está aquí insignificante? ¿A que no, verdad? Pues, hágaselo ver, señor Maduro. Porque esto es lo que usted está mandando como mensaje. Una idea conspiranoica total que atiende básicamente a alimentar su gran ego y su gran narcisismo. Sí, porque ahora te voy a comentar, te voy a explicar por qué Nicolás Maduro recurre siempre a esa hipérbole de grandes fuerzas de todo el mundo aliadas como una internacional ultraderechista que están en contra de él. Y esa hipérbole la hace también Pedro Sánchez cuando habla de la internacional. El mecanismo de ese punto de mierda insignificante también se podría aplicar a los discursos de Pedro Sánchez. ¿Bien? ¿Pero por qué lo hacen? Porque no es otra forma de demostrar de alimentar mejor dicho su propio ego. Es una manifestación de su narcisismo porque él tiene que recurrir a esa hipérbole porque él se siente grande y al sentirse grande tiene que imaginar que su enemigo también es grande. Y es más, cuanto más grande es su enemigo más grande será su hazaña a la hora de vencerle. Por tanto, la forma mejor que tiene de resaltar su gran valor como líder como mandatario como dictador de alguna manera es mostrar los grandes y potentes que son las fuerzas contra las que está luchando porque así va a conseguir mayor esfuerzo por parte de los demás pero también se puede atribuir mucho más méritos en la eventualidad de vencerle. Y como dentro de su delirio sólo existe la posibilidad de vencerles porque él se lo cree él está empoderado con todo esto básicamente lo que está haciendo es demostrar su narcisismo demostrar su gran ego su ego tan desmesurado que le hace creer que dando la imagen de ser un David contra Goliat acabará como hizo David ganándole a Goliat por eso Maduro recurre tanto a esa parábola de David contra Goliat para básicamente resaltar su valor como de pequeños con pocos medios está consiguiendo vencerle a los grandes y poderosos él recurre constantemente a ese pérbole básicamente uno para conseguir mayor esfuerzo por parte de sus aliados y dos para resaltar y alimentar su propio ego narcisista porque en la medida en la que consigue a retratar a sus adversarios como fuerzas grandes y potentes mayor será su reconocimiento el reconocimiento que obtiene a la hora de luchar contra ello al menos intentarlo y si lo consigue desde luego se va a encumbrar fíjate como todo este discurso por un lado está orientado a conseguir alinear a sus fuerzas armadas porque está desesperado y no tiene el control y por el otro a autosatisfacer su propio ego narcisista que le lleva en una desconexión delirante de la realidad a considerarse a la altura de poder luchar contra el universo que está conspirando en contra de él y si haciéndolo constitucionalmente institucionalmente como dice él esta es mi interpretación de esta parte del discurso de Nicolás Maduro donde he tratado de mostrarte por qué él está desesperado no tiene el control de las fuerzas armadas hecho que además se han dado cuenta sus adversarios y razón por la cual Corina Machado y Eduardo González han lanzado posteriormente un comunicado pero de esto te hablaré en otro vídeo si te ha gustado este vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo y por cierto te recuerdo que hay tres membresías que hemos activados para colaborar más con este canal y acceder por tanto a unos contenidos extras que cada dos semanas dos veces al mes van a salir vídeos específicos para ayudarte a reconocer formas de manipulación reconocerlas deshacerte de ellas al menos prevenir de la malicia de personas que la pueden usar en tu contra con esto es todo ha sido un placer llegar hasta aquí espero que este vídeo te haya gustado pero sobre todo te haya servido para aprender un poquito más un placer como siempre y nos vemos en el próximo vídeo y de ahí sacas tu pistola y haces pum 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 pero bajando así pum 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 así ve cuando haces así haces pum 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 haces pum 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 haces pum 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 así haces ese es el bueno ese es este un placer así ya no